Hay mods buenos y hay mods malos, pero siempre hay algo bueno y algo malo Hoy te voy a mostrar un mod, prácticamente tan odido, capaz el mejor mod o el peor, no, vamos a darlo, capaz este Pero te voy a mostrar el mod, entonces, un mod raro, sin buscar el mod raro Quedate acá porque vamos a mostrarte hoy este mod impresionante Muy buenas y bienvenidos a REVIOUSON Bueno, estamos acá en GoModND para que vean como es este juego, la verdad que es algo interesante para que lo prueben Este mod es un mod que voy a explicar bien que basaba, que se basaba, que se pasaba, que hacía esto, que se lo que no, vamos a explicar bien que es Este es un mod creado por un TAG RAYZX1, básicamente en el menudo del mismo a BUDOKAI3 Lo que cambia es el OST, que no se ni quea ni adiós, la verdad que parece TOGHOA Creo que puede ser TOGHOA6, por ahí creo, si creo que puede ser, o Project PENIX, si puede ser algún de esos juegos así de TOGHOA6 Esto que es TOGHOA6, es un juego RPG que lo creo, a ver si no me acuerdo, Liz, creo, Miss America, creo, en el año 97 y ahora Tiene juegos de Nintendo 64, por ejemplo, TOGHOA6, a ver si no, no me acuerdo el nombre ahora, pero tiene un TOGHOA6 nuevo y Uno que se llama, Koguto C, Stage, algo así que lo se llama, ¿no? TOGHOA5 creo que era, no me acuerdo, bueno, era un mod Un juego bastante bueno, la verdad, Play 4, no lo tengo, pero Pero tengo otro anterior TOGHOA6, no, tiene mal OST, la verdad Bueno, a ver, para presentar lo que sería el mod este Voy a mostrar lo que sería la selección de personajes A ver, eh, esto es un video que lo estoy grabando si no más, no estoy haciendo otra cosa muy difícil, pero A ver, te voy a mostrar que es esto del mod, ¿no? Por ejemplo, Goku, lo llamamos Rage, es lo maravilloso Rage, bien, a ver, yo he visto algo de este tipo, Rage, en algún otro mod de Shinbukai o de Wukai Creo que en el de Prince, eh, bueno, el de PvG creo que el he visto O en el de Battlefront, creo que era el de Battlefront, no me acuerdo Pero también tiene un Bonin, un Gohan que parece con un traje amoflado con un traje ese que llevaba en la saga de Saiyan Ese, ese traje que llevaba en la saga de Cell Eh, que ahora, por bien, se sabe, ¿no? Bueno, Cell, acá por ejemplo, que tiene, no sé, que parece un Goku No es que era tan malo el mod, era bueno, el tema es que, eh, es como que el tipo no sabía que quería hacer, la verdad También tenemos una Beagle con un traje verde, eh, bueno, un montón de cosas que la van a poder ver cuando descarguen el juego Que se la van a dejar por media fire como siempre Soy uno de los pocos que tiene este juego, la verdad que... Ni se... Si le preguntás a alguien, ¿conocés este mon? Todavía decís, no, no, nunca lo tuve, tuve el de PvG seguro, pero este no, la verdad Claro, yo sí lo tengo, lo compré en una casa, eh, digamos, de piratería, como lo llamarían ustedes Bueno, yo, el tema de casa de juego En casa de juego es donde vendemos todos los juegos de aplicación y todas las botones de dinero, yo tengo una cosa Bien, bueno, fui y la compré con nada más chingas, no, bueno Fue hace bastante tiempo que tengo esta ISO, me la compré ahí, y la tapa de Ubisoft 3 que la tenía, pirata Tengo las dos consolas, original y la pirata Y la pirata tengo, así, una lista con cajitas, con juegos, entonces, si bien me la encontré ahí Acá como podrían ver, eh, ah, y una cosa Ya sé que ustedes están viendo la pantalla media media, eh, no sé, pero bueno Eh, hice así porque si olvidó se va a ver con menos calidad de lo que usted tiene que ver en 1080p Esto no lo vas a lograr nunca Acá como ven, aquí, eh, al supremo Kaioshin del Este, vestido, no sé Una especie de... Clarísima, ¿verdad? Parece una cruza de color negro Y ahora vamos a ver un Majin Buu, te vas a ver con Majin Buu, un Cell Bueno, ese Cell, ya lo viste Y siguió también un Majin Buu con un rojo, ¿verdad? ¿Qué me está cargando, qué? Pero era... ¡A ver, a 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 ver Bueno, no se sienta a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, no sé cómo va вопрос Digo a ver... ¿Qué era? A ver... Como destrozó ... pero el tipo de caso puede ser esto, de Razer, de alguien nuevo y ni siquiera sabemos quién es si, tiene un canal de youtube con los que se pueden ver en el video pero el modo visto no sería el Terri Anar, digamos que si, de, y todo ese modo de referencia estáis en el video, pero no, 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 no y no sabía que se me ocurre si me hace que la bala, pero la biopsia y se me ocurre. esta una de las manos así, y el uso ahí de la base que ya no se me ocurre, pero no se me ocurre porque yo no tengo nada, no tengo nada y si no me ocurre, voy a dar un solo de vida y de suerte 4 El chico, el personaje es para nosotros eso es un poco difícil, pero la gente que nos puede mejorar la wegen de un poco el horario eso es importante que me hablan que nosotros vamos a morir porque es el primer estilo de religión de hace una paja ahí trabaja eso es el escenario y mi paja asata las dos cosas perros las dos cosas Lo se ve en el escenario en este juego en este juego usted tiene el Sound es el jugador pero esto no es el Andale hoy en el... vendrá una arena, entonces todo el principio no tiene difícil alza de lo que pasa pues... bueno, que es un juego hay cosas que se necesitan, es un juego es un juego hoy en el humor en realidad aquí hay un humor y vamos a poder hacer un humor con sus sistemas que van a hacer el mejor de lo que se se me voy a llevar súper sabiduría pero a ver, a ver, cerrar este Y se va a entrar a la otra vez con el nerf. Lo veo a la otra vez con el hielo看到 de la infeliz. Si tengo que hacer un hielo, se me�ve y la nerviosa me hago. No te preocupes. Siempre que me dejo la infeliz. Este hielo esa forma no es necesario. Ya no puedes hacer la infeliz. No tienes que mattress. porque si no se ve en el juego hay un guay de vida y el trícer ahora, el trícer acá no hay ni una cambio, pero si no es así el killer, el killer se pasará también en el juego y el hígado, no es un dinamaro no es así el nuevo está bueno y bueno el otro que está bastante bien el hígado es el que es el juego que no ha utilizado el mod has de la telegráns Estamos en otra parte, dentro de abajo, en la pantalla de la gemerada versión Debox te apuntan tiern, lo hicimos una modificación y todo eso nos toma el modificado por el caposo Para inspirar el diablo, lo hacemos con la idea de la almirada Vamos a ver con la moda, es suficiente con la Mia de la tienda, no hay que conseguirlo Si no lo hablemos dejes como una moda, se da algo Y hay que tener que hacer mejor aerótipo y dejarlo hacer un tiempo Y después de la arena, vamos a entrar con la luna de la lluvia Esas son las tantas preguntas, pero que se trata de la ruta, que en la vida no es más grande, pero esta es una de las batallas que es muy grande, una de las batallas que no es más grande y no es más grande, pero no es más grande, no creo que para mí. Y Kai's Sock es un buen riesgo, le traigo a mi, le traigo a mi, es que no tiene algún valor, pero yo cuando lo contigo es un tiranto, Pero claro, si lo puede ser muy difícil y lo puede hacer, como si no es fácil... ...el modo de leerlo, ni nada, tampoco, si puede ser normal o normal... ...y será muy difícil, no deberá tener que ver, pero la gente es muy duro... ...y este no es por el de grabar, no se ha ido, porque a todos los que se agarraron de un lado... ...para seguir... ...el el final es para llegar al lado de aquí... ...que le va a ayudar... ...méminar y como certificate... Ahora pondré exactamente... ...yo tengo muy miedo, después deINS... en la firefight... ...ahí bumpedamente un poquito las speed subs ab怖 Boys puedo causar un furo una de las hay lobis que más fue Oberlin que mi combativo por el IV Pero es que hoy se hace una gran lucha... ...se tanto sobre el tema saca las razas y ni siquiera dejarlo con el enemigo el enemigo está bien este juego está muy bien armar combos no es muy fácil y tener que hacer el cancel y todas esas cosas ahora te voy a mostrar un poco más de cómo va este mod para que te quede claro que si es un mod es un mod horrible un mod que no tiene ni siquiera ni la mitad de nada pero no te preocupes que yo siempre hago bien las cosas y te voy a decir si esto vale la pena para darle una clase de aplicaciones final no? claro, no vamos a bajar así ni nada y acá lo puedo dar a megar, aquí Vito y el supremo Kayo fusionándose, pero la verdad que esto es Cooler y Freezer, y que paso? esto es Cooler y Freezer funcionado y no ni bromas ni ni bromies y todo parece que uno vea no se que modificado por las boludeces pero no tanto ya, ya no es para tanto la verdad no es que sea para tanto pero están muy buenas las gráficas de Asun por favor si, está bastante bien aquí me voy a un juego aquí, vamos a ver ok, ya tengo el modelo de Mega Shenron ya he hecho y todo pero, podría quedar muy bien este modelo y así es como se ha hecho, ahora vamos a ver Vegeta, Vegeta con Majin vamos a ver como queda Vegeta con Majin para que vean que la mayoría de los persaguetes se queda acá pintada de transformarse en su PSG, mira esto que es esto de Marbegeta, 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 la M de la cabeza, todo el cívico o sea, no es lo mejor mejor que es es esto que es a ver para mí, no ni los abros auditivos bueno, esto es lo que es el nuevo es el New Dimension creo que es el New Dimension que es el New Dimension que es una especie de eje que que es el New Dimension lo que va a ver es que la persona es la última en el New Dimension así que, para eso te lo hago creo que es un buen futuro contra este Gohan el Gohan saldado de una caballería argentina con el New Dimension eh no hay que no usan transformada en este tipo de no sé ni el nombre qué pasa si tengo el Gohan saldado y por él no sé todo esto qué parece no parece que no parece que no hay cuidado que si lo toquen en sus patas eso lo vi ah ¿que haré probarlo? ¿no? 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 Si lo pongo en pantalla completa se va a ver más pixelado y se va a ver bastante más, entonces a ver si se ve perfecto. Pero para que veas nomás como es esto, espero que te haya gustado el video, era una review personal de este mod, no es un mod, no sé si es un mod único, tal vez un mod sin terminar o tal vez un mod buscado, pero yo te lo busqué y si estabas buscando este mod, bueno, acá lo tenés. Así que bueno chicos, hasta el próximo video, espero que te haya gustado, no fue nada mal, no fue lo mejor, no fue lo peor, pero fue uno de los mods más buscados tal vez por algunas personas para tratar de modificarlo, o un mod tal vez para que vos te lo pongas a jugar un mod perdido. Si llego a encontrar el de White Monkeys, seguro, pero seguro te lo traigo, o sea, te lo subo y te lo traigo. Ese mod también está muy buscado, este también es uno de los más buscados, otro es un mod que ni conocía, pero ya te lo dejé ahí, para que lo busque. También voy a buscar el de White Monkeys, que es otro mod perdido, así que ese se perdió y no se supo más nada. Y después tenemos otro que se llama Dragon Balls, o algo así, creo que se llamaba, Cyan, o algo así. Así que espero que te haya gustado, denle like, compártanlo como siempre, hasta el próximo video chicos, adiós.